Música Estamos de lucha libre entre nosotros, muy buenas tardes, estamos desde el gimnasio Alcón Galáctico Esta tarde con Curita del Diablo, uno de los hombres que sale con la mano en alto Lamentablemente Dogma nos tiene que dejar porque tiene una cortada, ya estaremos platicando más adelante con él Curita, una lucha muy dura, muy recia, desde que bajaron los recibieron a la mala prácticamente No dejaron hacer la presentación y pues ahí fue en donde de momento no se veía que fuera a correr agua para el molino de Toluca Sí, exactamente, pues digo, fueron dos luchadores muy agarridos Más que nada el licuántropo, que fue por hoy por la cabeza por la que fui Pues realmente son dos luchadores grandes de Zitácaro, digo, la verdad, buenos luchadores Se los reconozco, hoy les tocó perder, hoy la suerte estuvo parte de nosotros Y sí, como lo comentas, desgraciadamente Dogma salió lesionado Bueno, no una lesionada, sino con una abierta en la cabeza Si ahorita, pues lamentablemente se tuvo que ir a revisión Pero pues esperemos que más tarde tengamos noticias de él, que está todo bien y que no pasó a ningún caso mayor ¿Qué sientes al ganar tu primer máscara? Una máscara importante para Zitácaro, porque es un luchador que ya tiene una gran carrera Tal vez con otro nombre, pero esta noche vino a presentarse como licántropo Y a torcerle de frente a dos de los referentes de ULPEM Sí, pues realmente, mira, no te voy a decir que nosotros somos los estandartes de ULPEM Pero creo que nos hemos ganado el lugar en el que hemos estado Por tanto, por lo mismo o no, por ser unos buenos luchadores, aguerridos Estar constantes en los entrenamientos Y pues realmente, sí, se siente una gran felicidad, satisfacción ¿Por qué? Porque pues digo, un primer triunfo que nos llevamos a casa Nuestras vitrinas, empezamos la colección, digo, más aparte de la Copa de Grand Prix Campeonato de Tercias, digo, ahorita pues, una máscara para mí es algo bueno Y pues digo, claramente aquí está el esfuerzo de cada entrenamiento De cada chinga que nos hemos metido, tanto arriba con los demás gladiadores Y pues demostrando siempre que la calidad de Toluca y de la empresa que es ULPEM es la mejor Ahí quedan las palabras, agradecerle a la gente que te apoyó esta noche Porque era impresionante el apoyo, tanto para Toluca como para la gente de Zitácuaro ¿No? Estaba dividido Sí, exactamente, pues digo, estuvo dividida la situación Entre Toluca, Zitácuaro y digo, pues No importa que la gente de Toluca apoye a Zitácuaro ¿Por qué? Porque sabemos la rivalidad es arriba del ring Fuera de, puede haber alguna amistad o no Pero realmente, pues digo, la gente estuvo muy dividida También pues hubo gente que los apoyó Pero no importa, salimos con la mano en alto ¿Algún mensaje que quieras mandarle a Alicántropo, a Rey Extremo? Pues mira, yo no sé si, cuáles sean las, si quieran alguna otra revancha Ahora sí que seguirse sacando la espinita, ¿no? Y pues digo, hoy fue a lo mejor una lucha de apuestas A lo mejor no fue una modalidad en especial Pero pues digo, tenemos un luchador extremo Tenemos un luchador recio Pues digo, que se vengan las oportunidades que se nos quiera dar Con cualquier promotor, ya sea en Zitácuaro, sea aquí en Toluca Pues digo, no nos, perdón Estamos a sus órdenes para servirles Como te digo, no sé si ellos quieran seguir la rivalidad Seguir sacando la espina Pero pues de todos modos, vamos a seguir sacando la casta por el PEM Pues muchas gracias Curita y felicidades por este gran triunfo El primero de muchos que vienen, estamos seguros Y pues el agradecimiento también para la gente que vino de parte de la página Sí, exactamente, pues también un saludo para todos los aficionados Que nos siguen en lucha libre entre nosotros Pues seguimos adelante Demostrando arriba del ring lo que somos capaces Y vamos por mucho más Muchas gracias, continuamos